¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro video más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es formas de pago de mi tarjeta de crédito. Aquí no importa qué tipo de tarjeta de crédito tengas, la finalidad es que tú sepas qué te conviene o de qué manera te conviene pagar una tarjeta de crédito. Pues existen varias opciones que el banco te da para que tú puedas pagar tu tarjeta de crédito. Pero para eso vamos a poner algún ejemplo práctico y número para que sea más entendible. Aquí no importa qué tipo de tarjeta tengas, todos funcionan de la misma manera. Y vamos a empezar con el ejemplo. Primeramente, vamos a suponer que el día de hoy tenemos nuestra fecha de corte. Cuando tienes una tarjeta de crédito tienes que saber que existen dos palabras importantes, fecha de corte y fecha de pago. La fecha de corte es simplemente la fecha en que el banco va a sacar el total de lo que tú gastaste, compraste durante un cierto tiempo. Y hasta aquí sería, digamos, si hoy es la fecha de corte, hasta aquí saca el total de todo. Ya mañana sería empezar una nueva etapa. Y la fecha de corte sería para otra fecha. Pero lo que tú en este momento tendrías que pagar sería lo de la fecha de corte actual. Y tienes una fecha de pago. Donde tú tienes que pagar para evitarte algún contratiempo con el banco. Porque si pagas después de la fecha, pues tendrías algunas consecuencias. O en dado caso que se te olvide o de plano no pagues, pues el problema se empieza a agraviar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una fecha de corte. Y en la fecha de corte, en este momento, gastamos 12 mil pesos. Gastamos 12 mil pesos. Eso quiere decir que estos 12 mil pesos, yo los tengo que pagar más tardar en el último día de la fecha de pago. Hay que crear algo muy importante. La fecha de pago es un día que el banco, y la fecha de corte es un día que el banco te designa a ti. Muy pocas tarjetas te dan la facilidad de cambiar la fecha de corte y la fecha de pago para conveniencia de uno. Normalmente el banco es quien te determina esa fecha. Hay que recordar que las fechas de corte y las fechas de pago siempre van a aplicar no importando el mes en el día que te corresponda. Por ejemplo, vamos a suponer que la fecha de corte en este ejemplo es el día 25. La fecha de pago es más tardar, a lo mejor, el día 16. Todo esto va a ser siempre de cada mes. No importa qué día caiga. Puede caer un lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo. No importa. El día es fecha de pago y fecha de corte. Ahora muchos posiblemente tengan la duda, ¿no? ¿Qué pasa si mi fecha de pago, por ejemplo, es un domingo? Tengo mi último día para pagar el domingo, pero si el banco está cerrado, ¿qué va a pasar al día siguiente? ¿Me va a cobrar interés porque no le quise pagar? No. En esos casos en los cuales cae en días inhábiles, siempre al día siguiente que ese día hábil ya se convierte como tu última fecha. Así es que no te preocupes por eso. Así es que realmente eso no va a importar. Obviamente, existen muchas formas de pagar tu tarjeta de crédito. No necesariamente ir a la sucursal. Está el OXO, está las cuentas de ahorro. Si tienes una, la puedes ahí ligar para que se pague la tarjeta de crédito. Puedes pagar en centros comerciales. Puedes pagarlo también de acuerdo a la banca electrónica. Bueno, existen muchas formas de pagar. Obviamente, cada institución bancaria y dependiendo de tu tarjeta, pues va a ser más fácil o un poco más complicado. Entonces, ya sabemos dos términos. Fecha de pago y fecha de corte. En el ejemplo, vamos a pagar 12 mil pesos. 12 mil pesos tenemos que pagar. Entonces, existen, digamos, tres formas para yo poder pagar estos 12 mil pesos. La primera y la más recomendable es pago para no generar intereses. Entonces, este concepto siempre va a salir en tu estado de cuenta. Pago para no generar intereses. En este caso, si yo no quiero pagarle al banco intereses, tendría yo que pagar los 12 mil pesos. Si yo pago los 12 mil pesos, no pasa nada. Le pago al banco y mi siguiente mes, pues ya no tengo deuda. Ya nada más la deuda que yo vaya teniendo. Eso es lo más recomendable. Todas las personas que pagan la cantidad total de su fecha de corte y pagan todo, se les llama totaleros. El objetivo es ser siempre totaleros. ¿Por qué? Porque el totalero gastó el dinero del banco, lo pagó a tiempo y de acuerdo a la tarjeta de crédito que tenga, obtuvo muchos beneficios. Entonces, a lo mejor si era una de puntos premia, pues de esos 12 mil pesos le van a dar puntos premia, que posteriormente se convierte en dinero en efectivo. O a lo mejor si le daban un porcentaje, un 3%, un 2%, de esos 12 mil pesos le dieron un porcentaje. Le dieron un porcentaje. O a lo mejor si su tarjeta era de millas, bueno, ya tiene 12 mil pesos convertido en millas, a lo mejor equivalen a tanto. O a lo mejor compró muchas cosas y al final de cuentas fueron 12 mil pesos, a lo mejor eran más, pero tuvo descuentos porque pagó con tarjetas de crédito. Entonces la tarjeta de crédito, ahora sí que sacó el mejor beneficio que tiene y pagó sus 12 mil pesos sin ningún problema. Eso es lo que debemos de hacer todos. Ser totaleros. Pero vamos a suponer el ejemplo de que tú que me estás viendo eres un novato, eres un novato en esto de las tarjetas de crédito. O ya eres alguien experimentado, pero desgraciadamente no la estás armando y de repente caes en lo que vamos a ver a continuación. Entonces, tú eres la persona que debe 12 mil pesos. Llega la fecha en que tienes que pagar, ya se acerca la fecha de pago y resulta que tú no tienes el dinero. No tienes los 12 mil pesos, no los tienes. Circunstancias las que tú me quieras decir. Entonces, ¿qué haces? Ya no le puedes pagar los 12 mil pesos. Entonces el banco te dice, no te preocupes, no te sientas tan mal, sino puedes pagarme los 12 mil pesos. Yo te calculé de acuerdo a la tasa de interés, al tiempo, te calculé que tú aproximadamente con mil pesos, si tú me pagas mil pesos como mínimo, no hay problema. Aunque no me pagues la diferencia, no hay problema. Yo te voy a considerar que eres un buen cliente y ya para el siguiente mes, pues te recuperas y ahora sí me pagas la totalidad. Entonces el banco es muy buena onda y tú dices, bueno, no tengo todo el dinero, pago los mil pesos. Y pagas los mil pesos, o sea, realmente si los pagas. La mayoría de las personas va a entender que si ya pagas mil pesos, pues debes 11 mil. Bueno, sí, de alguna manera sí debes 11 mil. Pero hay que recordar que esos 11 mil pesos, le vas a aplicar una cantidad de interés. Obviamente para hacer un cálculo X, obviamente no voy a calcularlo oficialmente como debe ser. Vamos a suponer que es de unos 400 pesos, por así decirlo. Entonces, en realidad el banco te dice, vas a deber 11 mil 400 pesos para el siguiente mes, los 11 mil 400 pesos. 400 pesos de interés. Y bueno, dentro de los 400 te incluye el IVA. Parte se va a la deuda y parte es de puro interés. O sea, realmente los 400 no es que sean exactamente de interés. Entonces, posiblemente tú vas a tener que pagarme 11 mil 400 pesos, más lo que en el siguiente mes tú llegues a gastar. ¿No? Eso fue, ¿por qué? Porque pues me pagaste nada más el mínimo. Solamente pagaste el mínimo. Y no hay problema, el banco no se va a sentir mal el banco, ni te va a poner en buro de crédito, no te va a estar hablando por nada, nada, nada. Todo tranquilo. Esa sería otra opción. En lo particular, esta opción no la recomiendo por ningún motivo. Al menos que de plano, o sea, de plano no tengas el dinero, utilice este recurso. Muchas personas, al no tener los 12 mil pesos, e incluso no tener ni mil pesos, dicen, no voy a pagar. Y es el peor error que pueden hacer las personas, no pagar ya ni el mínimo. ¿Por qué? Porque entonces esos 12 mil pesos le vas a incluir los intereses, más gastos de cobranza, más tasa moratoria, más el IVA. Entonces, se va a empezar a hacer un volumen alto de cantidad. Y a lo mejor esos 12 mil pesos se van a convertir en 15 mil. Y entonces, el siguiente mes, si es que no compras nada, van a hacer los 15 mil. Y si tienes la actitud de, no lo voy a volver a pagar, se va a ir sumando y se va a ir sumando hasta llegar a cantidades que a lo mejor no puedas pagar. Entonces, en estos casos, si de plano ya no tienes dinero, bueno, ni modos, a pagar el mínimo. Por lo menos para que el banco vea que sí le piensas pagar. Entonces, eso sería. Este recurso del pago mínimo, véanlo como el último recurso, como el último para hacerlo. Ahora, también el banco te permite y te dice, ¿sabes qué? Igual, tienes a lo mejor, no los 12 mil pesos, pero a lo mejor tienes una, no sé, unos, vamos a suponer que tienes 10 mil pesos. No pudiste pagar los 12 mil pesos, entonces, nomás tienes 10 mil pesos. Porque no tenía los 12 mil, en este caso, si te das cuenta, estás pagando más del mínimo. Estás pagando 10 mil pesos, porque tú lo tienes los 10 mil, no alcanzaste a tener otros 2 mil pesos. Entonces, en teoría, obviamente, vas a decir, bueno, yo le debía 12 mil, entonces, ahora nomás le debo 2 mil pesos, ¿verdad? Porque 12 mil menos 10, pues, quedan 2. En efecto, sí, pero aún así el banco te va a cobrar también intereses y te va a cobrar este el IVA, porque, pues, el hecho de que pagues, no el total, lo que quiere decir que exime que pagues un interés, es un ejemplo hipotético, vamos a suponer que son unos 400 pesos. Entonces, para el siguiente mes, vas a pagar a lo mejor 2 mil 400 pesos. A lo mejor, es un ejemplo hipotético, pero ya no vas a pagar 11 mil 400 si fuera que tú hubieras pagado el mínimo. Entonces, es recomendable, si no alcanzas a pagarle al banco la cantidad que realmente le debes, paga lo más que puedas. ¿Por qué? Porque se reduce más rápido tu deuda. En este caso, ya nomás le deberías 2 mil 400. Un poco de interés, un poco del IVA, más la deuda que le tenías, que no le puses pagar completo. Eso quiere decir que el siguiente mes, un ejemplo hipotético, a lo mejor ya le debes 2 mil 400. Y si no gastaste en la tarjeta, pues, ya nomás le debes eso. Es más fácil pagar 2 mil 400 en el siguiente mes, a poder pagar 11 mil 400. Que al final de cuentas, vas a seguir debiendo más. ¿Por qué? Porque si desde un principio hubieras pagado mejor los 12 mil pesos, o hubieras pagado un poquito más, pues, hubieras sido mejor. Porque ahora debes, sigues debiendo 11 mil 400 pesos. Es como si no le hubieras dado nada al banco, y dices tú. Y es cuando muchas personas dicen, pero es que yo estoy pagándole al banco, le estoy pagando una parte. Y en vez de bajar, pues, sigue subiendo, o parece que no bajo más de lo que le estoy pagando. Entonces, a lo mejor muchas personas se desespere y toman la peor decisión, que es decir, no voy a pagar, no voy a pagar, ¿no? Entonces, eso es lo que deberían de hacer como tercera opción. El banco también te permite decir, tú quieres pagar todo, quieres pagar el mínimo, o quieres pagar más del mínimo. Mi recomendación siempre es pagar lo triple o lo doble del pago mínimo. Si fuera en este caso de mil pesos, pues, pagar 3 mil pesos. O ya 2 mil. Ya para la siguiente, pues, cada vez la deuda va a reducirse un poco. Porque si pagas mil, pues, la deuda no se va a reducir tan rápido. Y vas a tardar meses, en dado caso que tú ya no utilices la tarjeta de crédito, pues, vas a tardar varios meses para poder pagar. Porque realmente lo que pagas es parte de intereses y parte a la deuda. Entonces, lo mejor es pagar siempre para no generar intereses. Eso es lo mejor que yo recomiendo y que deberían de hacer. Esas son las formas de que tú puedes pagar una tarjeta de crédito. La más recomendable, pago para no generar intereses o pagar más del mínimo. Y no tendrás consecuencias ni problema. Ahora, el problema es cuando tú no pagas ni el... Porque no generan intereses ni el mínimo ni más. Dices, a mí me vale. No voy a pagar nada. Entonces, en ese caso, es un ejemplo hipotético. A lo mejor, esos doce mil pesos se van a convertir, a lo mejor, es un ejemplo hipotético. A lo mejor, se van a convertir en mil pesos. Y al total, vas a deber trece mil. Es un ejemplo hipotético. Obviamente, no estoy calculando en base a ninguna tasa. Esos mil pesos viene incluido, a lo mejor, bueno, el interés, el IVA, gastos de cobranza, tasa moratoria. Y ahora, en vez de deber dos doce mil, ahora vas a deber trece mil. Y a lo mejor, el siguiente mes, pasa lo mismo, no pagas. Y vas a deber más. Y se va a ir aumentando, y aumentando, y aumentando. Hasta que sea, pues, una deuda considerable y no tengas ni para pagarlo. Eso es lo que pasa. Ahora, hay personas que tampoco recomiendo hacer eso. Partiendo de este ejemplo. Ok, debes dos mil pesos. Y tú, pues, no sé, te confiaste, o no te pagaron a tiempo en tu empresa, o gastaste el dinero en efectivo que tenías para pagar esto, en otra cosa, o prestaste ese dinero. Lo que sea. Entonces, tú, pues, debes los doce mil pesos, ¿no? Vamos a poner, debes los doce mil pesos. Y dices tú, bueno, pero es que yo no quiero pagar intereses, no me conviene. Pues, la primera opción sería que pidas prestado a alguien, ¿no? Sabes que préstame doce mil pesos, porque de pagar doce mil pesos al banco sin intereses, a pagarle a otra persona que no te va a cobrar intereses para nada, pues, es mejor. Pero vamos a suponer que, pues, no tienes quien te preste. Entonces, dices tú, ah, pero tengo otra tarjeta de crédito. Suponiendo que tienes dos tarjetas de crédito. En una tarjeta de crédito, tú debes los doce mil, y a lo mejor en otra tarjeta de crédito, un ejemplo, a lo mejor debes unos mil pesos. A lo mejor debes unos mil pesos, por ejemplo. O a lo mejor no debes nada, está en limpio tu tarjeta de crédito. Entonces, dices tú, bueno, pues, pago con esa tarjeta, que no tiene mucha cantidad para pagar. Pago la deuda de los doce mil, y así me ayudo para pagar el siguiente mes. Y ya me recupero, me recupero y pago los doce mil. Pero ya no a esta tarjeta, sino a la otra nueva. Eso, posiblemente muchas personas lo hacen o lo harían. Yo en particular les recomiendo no hacerlo. No hacer eso. No hacerlo. No lo hagan. No hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Porque ahora el detalle está en lo siguiente. Vamos a poner aquí el ejemplo. Vamos a borrar esto. Ahora el detalle está en que tú, si bien es cierto, pagaste la tarjeta de crédito, doce mil pesos. No le debes al primer banco, no le debes ningún tipo de interés porque pagaste en tiempo y forma. Pero la otra tarjeta, ahora la deuda la tienes con ellos. Y la deuda es de doce mil pesos. Partiendo de que tú, a lo mejor ya tenías unos gastos en esa tarjeta, entonces ya no es de doce mil pesos. Ya es a lo mejor de quince mil pesos. Porque tú ya habías gastado con otra tarjeta. Vamos a suponer que ahora la deuda son de quince mil pesos. Doce mil pesos que tú tenías, que pagaste de la otra tarjeta. Y los otros dos mil de tus compras de ese mes. Da un total obviamente de quince mil pesos que ahora tú debes. Ahora debes quince mil pesos por andar pagando una tarjeta con la otra. Y lo peor sería que, bueno, ya lo pagaste y la otra tarjeta también la sigas utilizando. Vamos a suponer que tú eres un novato que hace eso. Y ya como dijiste, ah, pues la otra tarjeta ya pagué los doce mil, la voy a utilizar. Vamos a suponer que ya llevas unos dos mil pesos. Entonces ahorita ya tienes dos tarjetas. Con una deuda de quince mil pesos y con otra de dos mil pesos. La de dos mil pesos, pues no es mucho, ¿no? Dos mil pesos, pues no es mucha cantidad. La puedes, puede ser pagable. Pero al final de cuentas, porque tienes dos tarjetas, ahora debes diecisiete mil pesos. ¿Y todo por qué? Por pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Ese es un error común de muchos novatos. Yo les recomiendo no hacerlo. Mejor pagarle el doble o el triple del mínimo a la tarjeta. Pero no pagar con otra tarjeta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sigues arrastrando la deuda. Sigues arrastrando la deuda. Y de alguna manera sigues utilizando la tarjeta. No tiene caso. No tiene caso hacer eso. A lo mejor es mejor pagar más del mínimo, doble o triple. O trata de complementar lo que vas a pagarle. Si te faltan mil pesos, dos mil pesos. Págalo todo mejor. No es lo mismo deberle al banco dos mil pesos a deberle doce mil pesos. Entre más sea el monto, el interés va a ser un poco más alto. Entonces eso es lo que yo les recomiendo. Hacer mejor pagar con dinero propio. No dinero de las tarjetas. Muy bien. Ahora, yo había comentado en otro video. Que uno si puede, si puede hacer meses sin intereses sin que exista la promoción. Que sería más o menos como esto. Pagar la tarjeta con otra tarjeta de crédito. Pero eso nomás hay que utilizarlo cuando el producto que tú vas a comprar valga la pena. Pero no por una deuda que debes. Vamos a suponer este ejemplo. Vamos a suponer que estos doce mil pesos realmente no son de tus compras. No son de tus gastos diarios. A lo mejor te dedicas a hacer serigrafía. Tienes un pequeño negocio. Te compras una máquina. Te costó doce mil pesos. No había promoción de la máquina. Tienes dos tarjetas de crédito. Bueno, entonces con una tarjeta de crédito pagas los doce mil pesos. Tú sabes que no vas a tener esos doce mil pesos para pagarle al banco. Sin embargo, como ya te dieron la máquina. La estás trabajando. Sabes que vas a sacar esos doce mil pesos. Pero más o menos tú calculas unos tres meses en sacar los doce mil pesos. En ese caso, sí te recomiendo que utilices la otra tarjeta de crédito. Pagues la deuda de los doce mil pesos. No gases obviamente en las tarjetas de crédito. Porque el objetivo es hacerte meses sin intereses sin que exista una promoción. Suponiendo que no existe una promoción. Entonces, esos doce mil pesos lo consumes con otra tarjeta de crédito. Obviamente la otra tarjeta de crédito sabes que no la vas a utilizar para hacerte los meses sin intereses. Inventarte meses sin intereses que no existen. Entonces, ya ahí van casi un mes y medio y este otro mes y medio para pagar doce mil pesos. Mientras tú le sacaste beneficio a tu máquina de serigrafía, a tu pequeño negocio. Y sacaste arriba de doce mil pesos o más de doce mil pesos sacaste en un aproximado de tres meses. Y al final le pagaste los doce mil pesos al banco. Cero intereses. Y tienes tu máquina y sacaste más dinero de los doce mil pesos. En esos casos, sí es bueno pagar una tarjeta con otra tarjeta. Porque es un bien duradero. Pero no pagues tus gastos, tus compras básicas con otra tarjeta. Porque arrastras la deuda. No tiene sentido. No tiene sentido arrastrar tu deuda. Estos son los ejemplos que yo les proporcionaría para que los analicen y realmente saquen mejor provecho de sus tarjetas de crédito. Esto aplica para cualquier tarjeta de crédito. Obviamente, las cantidades yo aquí nomás las estoy inventando. Yo sé que el cálculo no está correcto. Me refiero a que la tasa de interés porque cada tarjeta tiene una tasa de interés. Pero es más o menos como así se hace en los bancos y en los estados de cuenta. Y muy importante, tu estado de cuenta, siempre, siempre debes de fijarte en tu estado de cuenta. ¿Para qué? Para que sepas qué es lo que gastas. Ya vimos de los cargos no reconocidos. Y sobre todo, pon en pie fechas de pago y fechas de corte. Eso es lo importante que debes de saber. Y ya sabes, tienes tres opciones de pago. Una, pagas completo y no hay bronca. Pagas lo mínimo. Y tampoco hay bronca. Pero vas a seguir debiendo mucho. O pagas casi lo que ya le piensas pagar. Y a lo mejor te falta poquito. Ese es lo mejor. O si no, de plano, paga el doble o el triple del mínimo que te pide. Y ahora sí, el siguiente mes, pues se utiliza el dinero para pagar primero. Y no gastas en la tarjeta porque la deuda es grande. Otra cosa, o yo digamos, una frase que tengo es, las tarjetas de crédito se pagan con dinero propio. Esa es una frase que debes de tener en mente. Todas las tarjetas de crédito yo las pago con dinero propio. ¿A qué me refiero? No pagues con dinero del mismo banco. No pagues con la misma tarjeta. O sea, solamente a excepción de que vas a sacarle un provecho si es un producto duradero como el ejemplo de la máquina. Ahí sí, no importa. Paga con otra tarjeta de crédito. Pero tú, de antemano, ya estás juntando el dinero para pagarle en un segundo o tercer mes. Dependiendo cómo te jineteaste tú mismo al banco. Cómo, utilizando una palabra un poco malicioso, te chingaste al banco. Recuerden, los bancos de todas formas ya se beneficiaron contigo. Entonces ese es un ejemplo. Pero también hay que buscar la manera de verle lo menos en intereses. Hasta aquí el video. Espero que les haya servido. Espero que lo analicen. Y vean que pueden utilizar estas técnicas para poder pagar sus tarjetas de crédito. Porque yo sé que alguno de ustedes va a estar o estuvo en esta situación. Y la mayoría de las personas dicen, no, pues ya no voy a pagar. Y es el peor error que pueden hacer. Dicen, no voy a pagar nada. Porque entonces ahí ya se va a convertir en un problema muy grave. Pero bueno, ya sería otro tema, ¿no? Que sería el buro de crédito. Situaciones de que te pueden estar hablando por teléfono. En fin, ya es otro problema que puede causarte. Sigue las recomendaciones y créeme que no tendrás problema. Recuerda algo muy importante. A todos nos puede pasar de que a lo mejor no paguemos nuestro pago total. Pero ten la mejor intención de pagar lo más que puedas. El banco nunca se va a ubicar si dices tú, la verdad no tengo para pagarte, para no generar intereses. Me faltan mil pesos, me faltan dos mil pesos. El banco te va a decir, no hay problema. Después lo pagas en el siguiente mes. Pero pagas lo más que puedas. ¿Para qué? Para que la deuda se reduzca más rápido, tu límite de crédito sea más sano y no tenga ningún problema de historia del crediticio. Para eso sirve pagar más del mínimo. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Les sirva la información. Si tienen dudas, comentarios. De que a lo mejor a alguno de ustedes le pasó esto. O tiene alguna duda con su tarjeta. De qué manera pagar. Pues adelante. Hay que hacerlo. Antes de cerrar lo que es esto. En unos comentarios de algunas personas. Una persona comentó. Me preguntó que si una tarjeta de crédito se paga con otra tarjeta de crédito. De que se puede pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Pero como les digo. Yo nada más lo recomiendo en el caso de que tú mismo te quieras jinetear el dinero del banco. A meses de intereses que realmente. Y sabes que no existe ese programa. O no existió en el producto que tú compraste. Pero tú sabes que el producto que compraste te va a sacar muchísimo más dinero. De lo que te costó la máquina. En el ejemplo de la máquina. Ahí sí se vale pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Pero si tú vas a pagar una tarjeta de crédito. Tus compras. Pago de luz. Pago de teléfono. Tu gimnasio. La compra del mandado de la quincena. La compra de la ropa de tu amante. No tiene sentido para una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Vas a arrastrar tu deuda. Y el objetivo no es arrastrar la deuda. Es sacar el máximo provecho. Y recuerden las dos frases. Las tarjetas de crédito siempre se pagan con dinero propio. Y los bancos no son nuestros enemigos. Son nuestros amigos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.